Hola amigos de Redecuador, bienvenidos a una nueva entrevista de este segmento temáticas. En esta ocasión es un placer poder decir que nos acompaña el doctor Ricardo Banegas, exasambleísta de nuestro país. Bienvenido doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias. Bien. Es un placer tenerlo aquí para poder despejar algunas dudas sobre temas de interés nacional, como por ejemplo, un tema del que se ha tratado últimamente es acerca del proyecto de reforma al COIP. Para las personas que nos están visualizando y tal vez no estén muy empapados del tema, quería que por favor nos explicara un poco acerca de qué papel juega aquí la Comisión de Justicia que aprobó esta reforma, la Fiscalía que se opuso y la Asamblea que decide no darle paso. Si nosotros revisamos la sesión número 21 de la Comisión de Justicia del día 9 de febrero, podremos observar que el proyecto de las reformas al COIP fue aprobado por unanimidad, es decir, de los 10 asambleístas que estaban presentes. En otras palabras, todos los partidos políticos que se encuentran representados en esa comisión. No hay ningún voto en contra, ni ninguna abstención. Lo grave es que ellos quisieron venderle al país la carne con el hueso. La carne viene a ser las reformas al recurso de revisión. Pretendían introducir dos nuevas causales para que el recurso de revisión sea aceptado en el futuro. La primera causal tiene que ver con que, según ellos, hay la posibilidad de que venga una resolución de la Comisión de Derechos Humanos y esa resolución que puede determinar que sea vulnerado algún derecho de los sujetos procesales sea suficiente motivo para que la Corte Nacional proceda a aceptar el recurso de revisión y dejar sin efecto una sentencia que tiene la categoría de cosa juzgada. Miren, cada país tiene su propia jurisdicción interna. Es decir, cada país se rige por sus propias leyes, por sus propias autoridades. Y es inaceptable que una comisión, por muy derechos humanos que sea, que no tiene la calidad de juez, con un simple informe pretenda que la Corte Nacional de Justicia lo acepte. Eso es una cosa de loco. Impensable. Bueno, para los asambleístas es posible, pero porque ellos tienen el interés de favorecer a todos los prófugos. Y la otra posibilidad que ellos analizan es cuando se violan los derechos constitucionales de las partes. Es decir, cuando durante el desarrollo del juicio se han violado procedimientos en el desarrollo de la causa. Y esto es innecesario porque en el Ecuador de hoy, que es muy distinto al Ecuador de cuando yo estudié y comencé a ejercer, en el pasado habían tres instancias. Primera instancia, el juez. Comenzaba inclusive con los intendentes y comisarios de policía. Así empezaba el proceso penal antes. Luego el juez dictaba la sentencia, se apelaba a la Corte Provincial y se podía apelar a la Corte Nacional. Pero eso cambió y ahora solamente hay dos instancias y hay el recurso de casación, que es un recurso muy formal que se demanda la sentencia de segunda instancia cuando falta algún tema en esa sentencia. Cuando, por ejemplo, no hay debida motivación, cuando no hay debida señalamiento de norma por la cual se está sentenciando a una persona. Y una vez que se agota el recurso de casación, que es lo que hace la Corte Suprema, puede venir la acción extraordinaria de protección. Es decir, se demanda la sentencia cuando está vulnerado algún derecho constitucional. Y esa acción va directo a la Corte Constitucional. resulta entonces innecesario querer implementar algo que ya está, ya es parte del sistema jurídico nacional. Miren, es indiscutible que la intención que han tenido las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas en la Asamblea, es la de querer beneficiar a quienes hoy no están en el Ecuador. ¿Esa cree que fue la razón principal por la que aceptaron? Pues por supuesto, no hay ninguna otra razón. Por eso es que la señora Fiscal General ha sido muy clara en su rechazo. Además de que si las redes sociales, a través de las personas que sí sabemos, no nos hubiésemos opuesto, seguramente el pleno de la Asamblea, a lo mejor aprobaban. Porque resulta que ahora salen a decir que no se han dado cuenta de lo que han aprobado. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Se supone que quienes integran la Asamblea Nacional, los que son parte de esta Comisión de Justicia, deben conocer de la ley. Y si no son abogados, deben tener asesores. Porque si son abogados y han aprobado esto, o sea, perdónenme, pueden decir lo que ellos quieran, pero lo que vale es no solo la forma, sino el fondo de lo que ellos querían. Querían vendernos gato por liebre, pero la población estudiosa se dio cuenta y todos retrocedieron. Y eso hizo que la Asamblea, el pleno, salgan los líderes de los partidos, los jefes de bancada, a decir que esto está mal. Pero ¿por qué no dicen que sus partidos votaron en la Comisión? De Justicia. Y suspendieron la sesión porque no saben cómo resolver este enrollo, que en el fondo lo que nos demuestra es que con ese interés de que haya gobernabilidad en el Ecuador, la mayoría parlamentaria puede aprobar cualquier cosa. Y eso tampoco está bien. Eso no es correcto. Daría pie a otras cosas. Que regresen los prófugos. Porque cuando se acepta un recurso de revisión, para que se entienda, el recurso de revisión actualmente se puede dar cuando usted es sentenciado de haber cometido un asesinato y resulta que la persona que está muerta está viva. Entonces, obviamente, ha habido un error, ¿verdad? Ahí procede el recurso de revisión. O cuando surge una prueba nueva que demuestra que la persona sentenciada es inocente. Ahí procede el recurso de revisión. Ya hay causales para señalar cuándo procede el recurso de revisión. Pero en los demás casos no procede. Además, que acuérdese que el recurso de revisión siempre se dicta contra una sentencia que se encuentra ya ejecutoriada. Ese es un requisito fundamental. Por eso es que le estoy señalando. El introducir estas reformas lo que hace es beneficiar a las personas que están prófugas. Porque en materia penal todo lo que se dicta para futuro por el derecho de favorabilidad tiene efecto de beneficio para los que están sentenciados aunque hayan sido sentenciados con anterioridad. Así que, claro que hay un beneficio. Justo nos estaba mencionando sobre el recurso de revisión pero también había la Fiscalía dicho que había un problema y que esto iba a afectar también al éxito de las investigaciones en conjunto con la Policía Nacional. ¿Esto qué engloba? Es que también se busca en estas reformas que las indagaciones previas que no son parte del proceso penal y para que se entienda en el Ecuador la indagación previa es una etapa preprocesal. La etapa o la causa penal se inicia con la instrucción fiscal. Mientras no hay instrucción fiscal la Fiscalía tiene que recabar elementos de convicción y pruebas para poder decir hay causal para enjuiciar a una persona. Mientras tanto todo es reservado porque se tiene que respetar el principio de inocencia de las personas pero es reservado para el público no para la persona que está siendo investigada porque tiene el derecho de contribuir con la Fiscalía con lo que le están preguntando. Claro hay en la Fiscalía por la reserva mismo actos que se consideran urgentes o intersección de llamadas telefónicas para poder determinar las redes de la delincuencia organizada que tienen que manejarse con reserva. Porque tú no le vas a decir a los pillos te estamos investigando deja de usar el teléfono. Es una tontería. Si se quiere violar la reserva no tendríamos nosotros el triunfo de la Fiscalía por ejemplo en el caso metástasis o en los casos que actualmente se conocen de la narco yo diría narcopolítica y del narcotráfico en general delincuencia organizada. Entonces lo que se está queriendo es tener una justicia a la carta. ¿Por qué digo a la carta? Porque si le permiten violar la reserva los políticos que están investigados o que tienen amigos investigados van a ejercer presión. Porque actualmente como es bajo reserva los políticos no pueden pedir que se les remita información reservada. Eso no se puede violar la reserva de la investigación. Entonces es obvio que eso de ahí no es que eso no puede pasar en el momento en que eso pase en el Ecuador aquí va a reinar el delito y los delincuentes. También mencionaba una parte de la reforma que según este proyecto se pretendía archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no se han prescrito. ¿Qué es lo que esto significa? A ver cuando se tratan delitos como peculado cohecho confusión son delitos imprescriptibles. A veces hay una concepción equivocada de que una investigación debe durar hasta dos años en determinados delitos y un año en otros. Pero cuando se tratan de delitos que son imprescriptibles y que hay que recabar información a veces los dos años no alcanzan y no se puede tampoco la fiscalía lanzar una aventura. Si yo no tengo los elementos de convicción ¿cómo acuso? Entonces yo creo que ya en el Código Integral Penal está claramente señalado el tiempo en el cual las acciones precluyen. No tenemos por qué insistir en eso y no podemos confundirnos pensando que las investigaciones a veces demandan más tiempo no menos tiempo. Hay quienes quieren que todo se haga en 30 días y eso no se puede porque todo demanda tiempo las personas investigadas las entidades que colaboran toman su tiempo y su procedimiento entonces eso no debería pasar y no creo que vaya a pasar bueno ahora no va a pasar porque todos están descubiertos entonces ahora todos dicen no yo no fui yo no tengo nada que ver en esto ¿cuándo ellos han votado? Hay una desconexión yo he subido en mi cuenta X el momento exacto de la votación de la Comisión de Justicia ellos no pueden decir que no votaron o sea ahí están a viva voz en imagen lo que ellos votaron por ese proyecto de reforma del COE ¿y por qué cree que hay esa desconexión entre lo que se dice y lo que se hace? porque no saben oiga cuando una persona no sabe y ha votado ya no puede decir me equivoqué porque si eso lo han venido discutiendo en la en la Comisión lo último que hicieron es votar pero han estado discutiendo o es que no se dan cuenta de las cosas que discuten pregunto claro ¿qué opina usted acerca del cómo se ha desenvuelto la asamblea en los últimos meses desde su opinión profesional? Yo fui parte de una asamblea donde de 137 asambleistas muy pocos logramos trascender y destacarnos nuestros procesos de fiscalización y de investigación trajeron censuras y destituciones de ministros de Estado y de autoridades de control y además elaboramos productos que generaron conmoción en el país entre esos nosotros hablamos ya de la mafia albanés de la narcopolítica bueno un montón de casos que se presentaron de denuncias que demuestran que al menos había en esa asamblea un grupo de asambleístas que estaba haciendo su labor de fiscalización esta es una asamblea que peca de no trascender para algo positivo porque trascienden en cosas como estas que son negativas aprobar leyes porque son parte de una mayoría parlamentaria que da gobernabilidad y en la que se están repartiendo el Ecuador no les permite para ellos trascender mire por ejemplo nosotros en su momento dijimos que el señor Corral tenía un impedimento para ser ministro de estado porque era accionista de una de una empresa que tenía contratos con el estado ecuatoriano lo cual es prohibido constitucionalmente pero la situación del señor ministro del deporte actual no es muy clara y ellos han señalado que él apenas es dueño del 0.04 de las acciones pero es que la constitución es muy clara en señalar dice propietario y usted puede ser propietario del 0.01% claro no menciona el porcentaje pero sí no a ver dice propietario exacto y si usted es propietario del 0.01% es propietario y tiene prohibición si es que esa empresa tiene contratos con el estado yo me imagino que la contraloría va a hacer con más facilidad su investigación cuando el mismo funcionario reconoce que es propietario de las acciones entonces hay cosas que son ¿qué cree que pasa respecto a ese caso? que ya hay un precedente en el caso de Corral y nadie puede beneficiarse en contra de una norma constitucional no hay por qué aferrarse a las cosas en la vida si usted tiene una prohibición tiene que reconocerlo y tiene que renunciar antes que lo renuncie porque en el caso de Corral como yo lo dije en su momento él ha cometido un delito de perjurio y eso es sancionado de 3 a 5 años de cárcel o sea esa es la gravedad de la infracción no el hecho que lo que le impidan ser funcionario público 2 años porque eso es una bobería la cuestión penal es el problema y por eso es que han remitido el expediente a la fiscalía para la investigación ¿cómo cree que esto resulte para el ministro a final de cuentas? para el ex ministro con un enjuiciamiento penal no tiene como salvarse es que mire si usted en la vida avanza y llega a tener propiedades ahora nadie puede ocultar sus propiedades porque uno entra al sistema y si usted tiene acciones va a aparecer de qué empresa y cuántas acciones tiene para eso no necesita usted tener mucho tiempo para hacer la investigación porque los documentos son públicos y todo lo que está en la red es público y se determina como cierto así que la Contraloría no creo que se vaya a demorar mucho en la investigación del actual ministro del deporte hace un rato mencionaba el caso Metástasis respecto a este caso actualizaciones ¿cómo está actualmente? ¿cuál es el estado del caso? bueno el caso Metástasis nace casualmente de un proceso investigativo muy técnico y muy objetivo que permite establecer que han existido nexos de poder y de control desde las cárceles hacia los jueces los fiscales y la policía es un mega caso de corrupción que trae como consecuencia la detención del presidente nacional del consejo de la ubicatura además de varios jueces fiscales y policías ¿cómo está ese caso? creo que eso está muy bien eso lo único que refleja es una cosa que todo el país sabe justicia que no se compra es justicia que no existe y creo que este es un gran triunfo de la señora fiscal general porque si hay en este país alguien que realmente lucha contra la corrupción esa es la doctora Salazar el resto el que pone la policía el que colabora entregando los mecanismos eso es lo más fácil ¿por qué? porque el que se juega el pellejo investigando y corriendo el riesgo es la fiscal los otros solamente tienen que poner los elementos para hacer las detenciones esa no es una gran una gran obra y nadie se puede embarcar en un trabajo que ha hecho la fiscalía eso es solamente un triunfo de ella ¿y cree que siga por ese camino entonces? hasta ahora ella ha demostrado que es muy técnica en sus investigaciones y los resultados se están dando creo que van a haber más detenciones no solamente en este caso en el caso de Villavicencio en el caso de la droga van a haber más detenciones respecto al caso de Villavicencio también ahora que lo tengo aquí también quería preguntarle por ese caso ¿cómo va? ¿cuál es el estado? el problema es que durante tres ocasiones la sesión o la audiencia que es para conocer la acusación de la fiscalía en contra de las personas que todavía están vivas y que son autores materiales del asesinato se ha suspendido porque ellos dicen que sus abogados no han podido leer porque son nuevos y es importante que esa audiencia se dé porque una vez que esa audiencia se dé y se los llame a juicio seguramente se van a ir contra los autores intelectuales porque la fiscalía tiene el acceso a la explotación de las líneas celulares de los delincuentes y porque en el caso metástasis también se logra establecer nexos de relación de quienes estaban presos y que ejercían un control a través del 911 para perseguir a Villavicencio o sea yo estoy convencido que la fiscalía nos va a dar una sorpresa muy pronto para llegar a los autores intelectuales porque ¿cuál cree que sea ese paso? yo no le puedo decir porque esa es una investigación que está bajo reserva y yo no puedo hablar de eso ¿y cómo cree que ha sido la intervención del Estado hasta ahora en ese caso? el Estado en el gobierno anterior tiene una responsabilidad directa por omisión porque el capitán Cristian Ceballos que era el encargado de darle la seguridad a Fernando en forma reiterada por más de 400 ocasiones pidió que se le dé una mayor protección a Fernando inclusive pocos días antes del fallecimiento de Fernando pidió que se le se le implemente con hombres con autos con armas la seguridad de Fernando pero el director de seguridad director nacional de seguridad que todavía está en la policía no atendió pues el pedido y el día 9 de agosto Fernando fue con con sus seis policías cuando podía haber tenido todos los mecanismos si tenía un riesgo de muerte del 97% porque no se le dio la seguridad esa es una responsabilidad estatal por omisión y lamentablemente la comisión ocasional designada por la asamblea para investigar este caso ha pecado de ingenua o como que no sabe tampoco porque el primer testigo que tenían que llamar a rendir subversión era el capitán Ceballos él tiene los los documentos que demuestran que él pidió y que los los oficiales superiores a él no atendieron incluido el ministro de aquella época del interior del interior entonces perdóneme que debe hacer la asamblea debe darle protección a Ceballos y debe desclasificar una información que dicen que es reservada donde demuestra la omisión de los servidores públicos que todavía están en sus cargos como servidores públicos y que son los culpables responsables por la omisión que originó el fallecimiento de Fernando Villavicencio ¿por qué cree que se da esto? hay que preguntarle al gobierno actual pues si él es el gobierno ese es el gobierno que los mantiene claro y respecto a los candidatos presidenciales los precandidatos presidenciales que hay ahora por ejemplo Pedro Granja quisiera su opinión desde su punto de vista profesional yo creo que Pedro es un académico un joven valioso no sabía que era político esa es su opinión esa es su opinión no se confunda entre ser académico y ser político hay una diferencia listo bueno con esta pregunta hemos finalizado el día de hoy le agradezco mucho su tiempo su conocimiento también para despejarnos las dudas que teníamos acerca de los últimos temas espero que se haya sentido cómodo y sabe que siempre es bienvenido a este segmento de temáticas como no muchas gracias por la invitación gracias por ver el día de hoy Gracias.